¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Edilberto Mejía Díaz, nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal. Invitar a que te suscribas y seas parte de este canal, tu canal. Para el día de hoy te traemos un tema de Microsoft Word. Observa, tenemos estas palabras aquí escritas con mayúscula. Vamos a realizar la corrección de ortografía. Revisar ortografía. Y Microsoft Word nos da este mensaje. Revisión ortográfica y gramatical completada. Sin embargo, no nos ha hecho ninguna corrección de estas palabras que se encuentran en mayúscula. Ahora, vamos a corregir este tema. Nos vamos a archivo, nos vamos a opciones. Aquí en opciones, revisión. Y aquí en esta partecita, mira. Omitir palabras en mayúscula, ¿qué ha pasado? Están activas. Simplemente desactivamos, le damos a aceptar. Y ahí está. Automáticamente nos sale para corregir. Ahora sí, hacemos la revisión ortográfica. Revisar ortografía. Y ahí está. Café. Sofá. Común. Océano. Héroe. Y la palabra corazón. Revisión ortográfica y gramatical completada. ¿Qué ha pasado? Que no ha estado activo la opción para que te corrijan las tildes para palabras que estén escritas en mayúscula. Y ahora, nos vamos aquí para puntualizar algo más. Observa aquí. La Real Academia Española. Tildes en las mayúsculas. Las letras mayúsculas deben escribirse con tilde si les corresponde llevar tilde. Según las reglas de acentuación gráfica del español, tanto si se trata de palabras escritas en su totalidad con mayúsculas, como si se trata únicamente de las minúsculas inicial. Si su hijo se llama Ángel. Entonces la primera está con mayúsculas, se tilda. Administración. Y luego en la parte final nos dice. La Real Academia Española nunca ha establecido una norma en sentido contrario. Es decir, que las mayúsculas no se tilda. La acentuación gráfica de las letras mayúsculas no es opcional, sino obligatoria. Y afecta a cualquier tipo de texto. Las únicas mayúsculas que no se acentúan son las que forman parte de las siglas. Así, por ejemplo, la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia. No lleva tilde. Aunque el hiato, entre la vocal cerrada tónica y la vocal abierta átona, exigiría, según las reglas de acentuación, tildar lay. Muy bien amigos, hemos traído algo diferente, algo nuevo para todos ustedes. Gracias. Hasta pronto.